Me despierto a las seis y cuarto de la mañana. Good morning. Me duermo hasta las siete menos cuarto y me visto muy rápido. Después de esto, desayuno en cinco minutos. Siguiente, me cepillo el pelo y los dientes. Agarro mi bolso y camino a la parada del autobús. Voy en el autobús a la escuela. Cuando llego a la escuela, voy a la clase de física. Hacemos muchos gráficos. Después de la física, voy a la clase de teatro. En el teatro, practicamos para una actuación. Después voy a la banda. Aquí toco instrumentos y aprendo música. ¿Qué te hace, chico? All right, we got to start thinking here. Here we go. What are you doing? Put that away. What's that thing away? It's a device. Luego, almuerzo. En el almuerzo, como con mis amigos. El almuerzo es mi clase favorita. Read out a little something on your lips. I am God. I say no. Más tarde, voy a matemáticas. En la clase de matemáticas, aprendemos a sumar y restar. No es muy importante para mí. Listen. Stop putting your pinky in people's ears. Listen. Después, tengo la clase de español. En la clase, aprendemos a hablar español. En la clase, aprendemos sobre la revolución rusa. Es muy interesante. Después de eso, voy a la clase de inglés. En esta clase, estamos leyendo Frankenstein. Mi última clase del día es el seminario junior. Aprendemos sobre lo que necesitamos para estar preparados para la universidad. Toma el autobús a casa y de regreso de la parada del autobús. I never said that. I said statistically. You smell that for a pound. Yes, it is. Oh, my God. What a ghost man for a person. You stupid. Cuando llego a casa, como mucha comida. Eventualmente, hago mi tarea. Cuando termino mi tarea, monto en mi bicicleta por la ciudad. Cuando llego a casa, sino con mi familia. Después de la cena, juego videojuegos con mis amigos. Los videojuegos son muy divertidos, pero también estresantes. Después de eso, me cepillo los dientes y me ducho. Brushing your teeth is so fun. So clean. All right, it's time to take a shower. I'm not going to show this part on camera, though. Me voy a la cama a las diez de la noche. What's up, dog? How you doing? How you doing?